Durante años hemos visto pinturas sobre todo tipo de superficies Pero esto no representa a quienes realmente importan Nuestros pintores Por eso pusimos nuestros colores sobre quienes trabajan día a día con ellos Y tienen las manos marcadas Ellos los conocen mejor que nadie Y nos recomiendan No podríamos haber escogido mejores modelos Pinturas Caracol Los pintores nos llevan en la piel